hola no 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 este preciso dice que nuestro país va avanzando yo creo que vamos a decir miren así como los cangrejos avanzando para atrás porque donde está la economía de este país el dólar ya está casi 16 pesos a unos 10 centavitos y no hacemos nada qué pasará con la economía de este país o sea el idiota no sabe que este país debe en dólares que tenemos al vecino del norte a todo lo que está o sea dónde está la economía que supone que está bien firme no 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 el empleo se va a caer a todo a todo lo que da las empresas van a empezar a cerrar y el dólar sigue a cayéndose a cachos en méxico nuestro puesto más devaluado que más tú salen no 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 así es que cuidadito y ahorren en el banco porque amigas van a salir con que ya se perdió el dinerito y nada de que la economía está bien se está cayendo a cachos creamos el preciso tarate tú le vas a creer todo y luego con los cangrejitos con los cangrejitos